Champús, sérum, cremas hidratantes… Los aminoácidos están de moda. Los vamos a encontrar en miles de productos hasta en cosmética. ¿Pero qué son estos compuestos? ¿Qué beneficios tienen para nuestra piel? Te voy a contar todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Hola a todos los nuevos! Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica experta en skin care y nutricionista. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y a que me sigas en mis redes sociales. Seguro que has oído hablar de ellos, de los aminoácidos. Los aminoácidos son los encargados de suministrar los nutrientes y las sustancias que nutren nuestra piel, o el cabello o las uñas. Los aminoácidos que un organismo no puede sintetizar y por tanto tienen que ser suministrados con la dieta se van a denominar aminoácidos esenciales, que serán por ejemplo la lisina, el triptófano, la valina y aquellos que el organismo sí que puede sintetizar se van a llamar aminoácidos no esenciales. Entre estos encontramos la arginina, la prolina, serina, glicina... Tanto unos como otros son esenciales para mantener la piel saludable, ya que a medida que comenzamos a envejecer, los aminoácidos se van perdiendo. Hay muchos tipos, entre los más comunes vamos a encontrar, por ejemplo, la prolina, que es el más frecuente de nuestra piel. Es uno de los aminoácidos contenidos en el colágeno, que nos van a ayudar en la hidratación natural presente en la capa más superficial de nuestra piel y que se va a encargar de mantener la piel húmeda para así combatir pues todas esas líneas de expresión, todas esas arruguitas. La histidina tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Esto nos va a hacer que luche contra los radicales libres. La glicina nos va a ayudar a restaurar el tejido de la piel y acelerar el proceso de cicatrización. La leucina nos va a ayudar a prevenir las arruguitas y las existentes va a ayudar mejorando su aspecto. La lisina hidrata y estimula la producción de colágeno. Arginina nos va a acelerar la renovación de las células y la formación de colágeno. Al final del vídeo os voy a decir productos con aminoácidos. Los aminoácidos trabajan en conjunto con otros activos para así potenciar los efectos y los beneficios. Especialmente los aminoácidos van a funcionar muy bien con ingredientes que van a ayudar a retener la humedad de nuestra piel como por ejemplo puede ser el ácido hialurónico o la glicerina. En combinación van a estimular la hidratación de nuestra piel, van a promover la elasticidad, van a fortalecer la función barrera y a evitar la pérdida de agua. También nos va a ayudar a proteger la piel de los radicales libres causantes directos del envejecimiento prematuro, de las arruguitas, de las manchas, los poros dilatados, la piel gruesa… Y ahora os preguntaréis ¿qué hay del cabello? Pues muchos productos como champús, acondicionadores contienen. La retención de humedad es tan importante para el cabello como para la piel. La cutícula de nuestro cabello es la parte más externa y juega un papel muy importante en la retención de la humedad. Los aminoácidos que forman las cutículas van a actuar reteniendo esa humedad. Por tanto, hay que tener cuidado con ciertos productos como colorantes o tintes, ya que nos pueden dañar el cabello y las cutículas, puesto que lo va a debilitar y lo va a dejar más seco o sin brillo. Entre otras funciones, los aminoácidos producen queratina y esto sucede cuando un grupo de aminoácidos se juntan para crear la queratina antes de que el cabello salga de nuestro cuero cabelludo. Lo que va a hacer es que se estimula el crecimiento del cabello. ¿Y cuáles serían los mejores aminoácidos entonces para nuestro cabello? Los aminoácidos de azufre, que tienen propiedades antimicrobianas, que controlan la caspa. La cisteína es el aminoácido esencial más importante para el crecimiento del cabello. Su aporte de azufre mejora la fuerza, la elasticidad y la textura del pelo. También la arginina, que nos va a ayudar a favorecer esa circulación sanguínea y la lisina, que va a mejorar la producción de colágeno. Y lo mismo sucede con las uñas. La uña es una lámina flexible, lisa, formada por células muy densas de queratina. Esta forma una matriz que mantiene soldadas las células y les da resistencia, dureza, flexibilidad. Una uña saludable crece como media 10 milímetros al día. Por todo ello, la cisteína desempeña una función esencial en la estructura proteica de la queratina, que está presente, como hemos dicho, en el pelo y en las uñas. El silicio es también el mineral predominante de nuestras uñas. Unas uñas frágiles y quebradizas son un signo que nos falta silicio. Yo, por supuesto, he hecho un listado, como os he dicho al principio del vídeo, con algunos productos que incluyen en sus fórmulas algunos aminoácidos. Vamos a empezar con el limpiador de cera B, que contiene tres cerámidas esenciales, aminoácidos y ácido hialurónico. Esta combinación nos va a ayudar a retener la humedad de nuestra piel y a restaurar la barrera protectora de la piel, mientras que se están eliminando las impurezas, que es lo que queremos que haga un limpiador. Otro producto sería este colágeno marino hidrolizado, que contiene un alto porcentaje de glicina, prolina o hidroxiprolina, que son aminoácidos mayoritarios del colágeno, así como otros aminoácidos esenciales. Ha sido sometido a un proceso único que consiste en fragmentarlo en moléculas más pequeñitas, que se llaman péptidos, para que así se asimilen por nuestro organismo de forma más fácil. Y además contiene granada y vitamina C. Todo ello te va a ayudar a contribuir la formación de colágeno, la cual va a entrar a formar parte de nuestro cartílago, de nuestros huesos, de nuestra piel, y para frenar la caída capilar o ayudar a mantenerlo en buenas condiciones, os voy a dejar unas cápsulas que tienen L-cistina. Es un aminoácido de la queratina capilar. Contienen también zinc, cobre, selenio y vitaminas que protegen frente al daño oxidativo. Porque también contiene ácido hialurónico, para así retener el agua en la piel y con bucha para una piel más tersa. Estos serían algunos de los ejemplos de productos, pero hay muchísimos más. Si tienes cualquier duda, me lo puedes dejar en comentarios. Y como os he dicho antes, los aminoácidos los vamos a encontrar en prácticamente todo lo relacionado con la belleza. Y lo mejor es que todas las pieles se pueden beneficiar de ellos. En cuanto a la frecuencia de uso, pueden usarse cuando se quieran, ya que no nos van a causar irritación ninguna ni alergias. Y si los combinamos con otros activos, nos pueden dar mejores resultados. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, manita hacia arriba y compártelo para que alguien también pueda beneficiarse de este contenido. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok, que subo mucho contenido interesante de Stinker. ¡Ciao! ¡Gracias! ¡Gracias!